Señor Presidente, distinguidas autoridades, señores cardinales, queridos hermanos en el Episcopado, amigos mexicanos. Mi breve pero intensa visita a México llega ahora a su fin, pero no es el fin de mi afecto y cercanía a un país que llevo muy dentro de mí. Me voy colmado de experiencias inolvidables, como inolvidables son tantas atenciones y muestras de afecto recibidas. Agradezco las amables palabras que me ha dirigido el señor Presidente, así como lo mucho que las autoridades han hecho por este entrañable viaje. Y doy las gracias de tu corazón a cuantos han facilitado o colaborado para que tanto en los aspectos destacados, como en los más pequeños detalles, los actos de estas jornadas se hayan desarrollado felizmente. Pido al Señor que tantos esfuerzos no hayan sido vanos y que con su ayuda produzcan frutos abundantes y duraderos de la vida de fe, esperanza y caridad de Luón y Guanajuato, de México y de los países hermanos de Latinoamérica y de Caribe. Ante la fe en Jesucristo, que he sentido vibrar en los corazones y la devoción entrañable a su madre, invocada aquí con títulos tan hermosos como el de Guadalupe y la luz que he visto reflejada en los rostros. Deseo reiterar con energía y claridad un llamado al pueblo mexicano a ser fiel a sí mismo y a no dejarse amedrentar por las fuerzas del mal, a ser valiente y trabajar para que la sabía de sus propias raíces cristianas haga florecer su presente y su futuro. También he sido testigo de gestos de preocupación por diversos aspectos de la vida en este amado país, unos de más reciente relieve y otros que provienen de mazatas y que tantos descaros siguen causando. Los llevo igualmente conmigo, compartiendo tantas las alegrías como el dolor de mis hermanos mexicanos, para ponernos en oración al pie de la cruz, en el corazón de Cristo, de que mana el agua y la sangre redentora. En estas circunstancias, aliento ardientemente a los católicos mexicanos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder a la mentalidad utilitarista que termine siempre sacrificando a los más débiles e indefensos. Los invito a un esfuerzo solidario que permita a la sociedad renovarse desde sus fundamentos para alcanzar una vida digna, justa y en paz para todos. Para los católicos, esta contribución al bien común es también una exigencia de esa dimensión esencial del Evangelio, que es la promoción humana y una expresión altísima de la caridad. Por eso, la Iglesia exhorta a todos sus fieles a ser también buenos ciudadanos, conscientes de su responsabilidad, de preocuparse por el bien de los demás, de todos, tanto en la esfera personal como en los diversos sectores de la sociedad. Queridos amigos mexicanos, les digo adiós en el sentido de la bella tradición, expresión tradicional hispánica, queden con Dios, sí a Dios, hasta siempre en el amor de Cristo, en Él que todos nos encontramos y nos encontraremos. Que el Señor les bendiga y María Santísima les proteja. Muchas gracias. Gracias. Gracias.